Eh, buenas, buenas, eh, buenas ¿Por qué creo yo te digo que en el anime siempre los libras? Ay, madre Ah, qué bueno, tío, por favor, ¿esto qué es? Hola, buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo nuevo 2.0 Y nada, pues Me he decidido hacer un nuevo vídeo De este estilo y la verdad, pues ya os lo dije En el anterior vídeo, quería hacer Pues eso Vídeos con mi cara directamente Con gameplay 2.0 Pues ahora mismo voy a Jugar unas partidas de Fortnite, hace bastante que no juego Así que voy a estar un poquito manco Pero voy a intentar un poquito sobrevivir en algunas partidas Sé que a lo mejor no me va a salir muy 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 bien Pero poco a poco, ¿vale? Así que, yo qué sé Lo que nos hagan nos va a salir Y lo subiré, o sea, no Pero intentaré jugar lo mejor posible Ya está Pues nada, también es cierto que Bueno, como han puesto Pachiscomer en 1.9 1.1, creo que era De Fortnite Pues también parte por lo de la granada de humo Y también, bueno Pues probé por en otras partidas Ya que he jugado Pues aparte Pues sin grabarme y demás Para, bueno Jugando con la Esta, con la Jugando con el chufusil de asalto Que es como una MPK5 Pero bueno Vamos a probar ahora Algunas cuantas partidas Y... Vamos a probarlo Y ya está Pero bueno Estoy intentando Hacer lo mejor ¿Qué? No puedo ¿Qué pasa, bro? ¿Qué te... ¿Qué te hundo la casa, bro? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Lo que acabas de construir Se lo he roto ¿Qué te hundo la casa? ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te hundo la casa? Vale, pues nada A ver si empezamos ya, ¿no? Bueno, somos 93 personas Ahora Pero quiero empezar ya Esto ya ¿Qué pasa, bro? A ver, eh... A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? A ver ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver A ver, lo único ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No puede ser A ver Eh... Yo de momento no estoy viendo a mucha gente subiendo por aquí A ver Lo único que es Están bajando Eh... A ver Lo que pueda coger Pueda coger Y... Me... Eh... Vamos a ver Vale, ahí tenemos Hostia, un... Hostia, una fuerte mejor Eso estaría muy, muy... ¡Muy chido! A ver lo que podemos conseguir de aquí Si conseguimos algo de aquí Y nos quedamos corriendo ¿Por qué no, tío? Uh, mierda Espérate What? Ok 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 Vale Eh... Tenemos... Uh... Tenemos otra cosa por aquí Uh... 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 Pero... ¿Espera que está? Espérate Vale, se están pegando Por ahí De momento Creo que voy a conseguir Esto de aquí Y me voy a ir Porque... Eh... Aquí la peña Pues estará como loca Empezando a matar gente Y yo... A mí no me interesa eso Yo necesito salir de aquí Coger todo lo que pueda Y... Y huir Y... Me da que voy a hacerlo Porque... Bueno, de todas maneras Estamos súper cerca de la parte Del... Del... Círculo donde se cierra la tormenta Así que... Juuu... Tío... Uh... Mierda Aquí suena alguien Vale... De momento... Ok... Tú métete, métete, métete Métete, métete Bueno, espérate ¿Si voy a por él? No Vamos, sube, sube ¡Huye! Me cago en todo, tío ¡Mierda, mierda! ¡Corre! Aquí nos estamos arreglando un montón, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué jodip! Bueno, lo que me ha pasado ha sido porque me lo he buscado y ¡Oh! ¡Qué mal, tío! En serio, podía haber seguido mucho mejor la partida, pero ha sido así y ya está No podemos hacer mucho más Pero bueno, vamos a conseguir comenzar otra partida nueva y ya está Y sin problema, que no pasa nada Aunque la verdad, no tengo ni idea Pero, a ver Siempre las decisiones más difíciles son estas, ¿eh? Joder, a ver, no Tendemos que caer un poquito más para atrás Voy a, voy a meter un moto Voy a, voy a ver si puedo Bueno, a ver dónde estamos El moto está por aquí Eh, a ver si, por aquí hay mucha gente, tío ¿Cómo está pasando tanta gente? ¿Va en serio? ¡Al día! ¡No me hagáis esto, por favor! Bueno, a ver, ahí también Estoy viendo una estación de la seguinera Aunque también estoy viendo... ¡Oh! No, es mi imaginación ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto tendrá que ser una pistola, ¿no? Bueno, pistolita Igualmente con esto, a ver si puedo aguantar Pero no creo Así que, lo que tengo que hacer es coger lo que... ¡Oh my God! Espera, espera Aquí yo no puedo estar, ¿eh? Aquí Aquí yo no puedo estar Espera, espera Que me despiste Nada, no, no, no Vamos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí no pintamos nada Y, bueno, a ver Lo que vamos a hacer es rodear un poquito el mapa Porque lo normal es que O esté por esta zona de aquí O... O... O algo, pero... Uf, es que aquí la gente va a coger de armas Y se va a linchar ¡Uf! ¡Joder! ¡No me jodáis! ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver No, 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 no Es que aquí está todo el mundo, tío Está todo el mundo Y está cogiendo de armas, de todo Y yo no llevo nada No llevo nada ¿Por qué? Porque no me he ido a ninguna casa ¡Uf! Porque no Tengo ningún sitio para poder buscar Y si encuentro alguno Me encuentro a alguien Y no, tío ¿Por qué? A ver qué encontramos por aquí Eso sí, por favor Rezo Porque no haya nadie En serio De verdad En esta fue Mi primera partida fue en esta zona Cuando gané Lo único Que a ver si encuentro algo Bueno, más o menos Pero Lo que tengo que hacer ahora mismo Es Aparte de encontrar Nuevas armas Porque con una pistola y escopeta No hago nada Aparte de lo normal Las escopetas las uso muy poco Suelo usar siempre armas de larga distancia Y no sé Tengo Tengo una manía con esto Con las escopetas Porque las escopetas es en plan De tiro y tiro y tiro Pero Vale, puedes acertar o no puedes acertar Y aquí tenemos Y aquí tenemos A ver qué Vamos Acá Refuerzo Esto me lo voy a poner ya Y espero que no venga nadie, por favor Gracias Vamos 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 Pundamos con la G A ver Qué podemos hacer por aquí A ver Tenemos Joder Revolver Tío Qué haces Vamos a ver Qué podemos encontrar No entiendo Tío Es que Es tan difícil encontrar algo Mejor que eso A ver si encontramos Lo que sea En esa torre Un franco O algo Bueno Aquí ya se están hinchando a tiros Creo que Madre mía Los cuadros que nos ha tocado ahora La gente que está ahora Está en plan Con Con un ansia de matar Oh Mierda Joder Uh Vaya Vale Tenemos el Este por aquí Vale Desde abajo Oh Oh Vale Vale Teníamos más cosas ahí arriba Da igual Pero A ver Lo había visto antes Pero me daba igual Porque Lo que Exacto Lo he visto antes Y me acuerdo que era Armas bastante malas Así que Voy a mirar a ver Qué hay por aquí dentro más Pero no creo que haya Muchas cosas interesantes Aquí estoy viendo ¿Otro cofre? ¿Puede ser? Sí Otro cofre Qué manía tío Con la saca Por favor ¿Qué es esto? Oh En la granada de humo Tenemos granada de humo Aunque creo que me está persiguiendo Alguien Acabo de escuchar un tiro Espero no encontrármelo Así que No tengo más armas Solo que estas Y espero Sobrevivir con esto Y espero sobrevivir con esto Y lo que pueda Estoy dentro del campo Así que No, no 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 Espero que no me encuentre nadie Por favor Vale Aquí delante Me acabo de encontrar a uno Aunque me voy a huir ya Ya de ya De ya De ya De ya Porque si no Como digo siempre Acabo Muerto Y no quiero Quiero sobrevivir Sobrevivir Oh Nada interesante Nada para aquí Nada por allá A ver Tenemos una casa ahí delante Aunque creo que eso está Muy, muy, muy luteado Que aparte no estoy viendo a nadie Pero veo que la gente Ha venido de la zona de la granja Porque esto es como una especie Si, esto es la granja Esto es la granja Luego tenemos el río aquí delante Vale Aunque Creo No sé si me encontraré a alguien No, no tengo ni idea Pero Siempre esas cosas son tan impredecibles Y no creo que lo hayan luteado todo Porque aquí habrá zonas Donde no lo habrán descubierto Ni de coña Y Seguramente aquí me encuentre otro cofre Seguro Pues no Y si lo Oh Oh God Oh Vale Aquí han construido paredes Porque aquí se han pegado de tíos Pero normal aquí debería de ver alguna Algo tío Bueno Estoy yéndome para atrás Tiene un lanzapepos Interesante Interesante Bueno Aquí Lo principal Es Sobre Da igual Lo he tirado Sí, pero bueno El Pavo Se ha cargado El de ahí abajo No creo No, no, no creo Que vaya a recogerme Y Bueno Estoy dándome cuenta De que el micro Se me está yendo más para abajo Vale Uh Vale Por aquí Bueno Es que tenemos aquí una Boja Revolver Una pistola Prefiero la pistola Que el revólver De verdad Mil veces Porque la cadencia de la pistola Parece ser que es tan Tan buena Que puedes matar Muy fácilmente Pero es lo que hay Ok 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 Esto está abierto Esto está luteado Amigos Luteadísimo Hasta Hasta el tope Sí, porque esto Habrá sido Uh Vaya Bueno Pues nada Vámonos Átomos Hostia Esto está Súper vacío Mira que yo Intentando escapar Pero Al final No voy a poder Escapar de ellos Y voy a tener Que cargármelos Una a una Uh Hop Hop Pues sabes que Me doy un baile Estoy encontrándome De todo Menos Lo que quiero Ni el subfusil Ni Mira me he encontrado Hasta laberinto Pero es que Esto va Va a cerrarse enseguida No puedo ni entrar Y aquí también Hay armas tochas Pero Está ahí una cosa Y aquí han matado gente Porque aquí veo Aquí veo un arma afuera Y esa arma afuera No es buena señal Bueno Una acá Así que No sé cuánto lejos estoy Hola Estoy lejísimos Chaval Corré Como si fuera un mañana Como si fuera un mañana Corre Drum Forest Run No me voy a hacer Tío No Tío Venga Vamos Vamos Esto se cierra Tío Que mal Que mal Que mal Y encima Estoy subiendo montañita No sé si aquí habrá Oh my Vale No 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 Sí sí No no Estoy bien Estoy bien Muy bien Oh Tío No me dieron ni cuenta Tío Es que estábamos súper lejos Vaya tela Aquí no hay nada ¿Verdad? No Estamos en una casita Siempre Súper Vale Joder Tío Corre 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 por tu vida Que si no No llegas Y estoy viendo Ahí a uno delante Y lo voy a matar Lo voy a matar Uy Huye de mí Que te voy a Dar Por detrás Eso no Bueno Pero sí que voy A matarte De spa Ok Ok Oh God No Ok 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 Uh, vale Y encima tengo muy poca vida Espera Bueno, tengo Ok Bueno, tengo cuatro Corre como si fuera un mañana Porque no tengo vida Y encima creo que como la gente Oh, necesito Necesito vida, tío Es que no puedo resistir con esto Es imposible Lo que acabo de hacer No ha sido nada Ha sido dispararle y ya está Pero no he conseguido nada Y encima no he descubierto ni he dado A ver Sí, nena Y encima, oh, Dios Uh, voy Vamos a cubrirnos Bien Bueno, esto es lo importante, ¿vale? Eh, uf Le tengo que curarme Porque si no No voy a durar nada No voy a durar absolutamente nada Si no me culo Vale Eh, parece ser que no Tiene ninguna mejora el este Así que estoy jodido Eh, uf Madre mía No sé lo que tendrán La otra peña Pero me da que están Chetados hasta arriba Porque para llegar a un nivel más No para llegar a un nivel más atos Sino para llegar tan lejos Tendrán que tener algún Franco Un sniper Un sniper Pero vamos Eh, de cabeza Que no quiero Que me den ahí Vale Un sniper, por favor Si no es en plan Necesito chat Ya Vale Ok Aquí yo debería de ver Quienes vienen Pero Yo Tienen que venir por aquí, tío Tienen que venir Bueno, pero creo que se les ha ido Tanto el tiempo Que seguro que se les va a comer La tormenta Y como yo no corra Tampoco Venga, vamos Vámonos, átomos A ver No creo que haya nadie por aquí Aquí hay una Aquí hay una trampa Tenemos que bajar Porque si no Aquí nos van a matar Bueno Somos nueve personas No tengo ni idea Bueno Vale Aquí se han cargado a uno Estoy justamente Tendría que bajar por aquí Sí o sí Así que No tengo ni madera No puede ser Necesito un arbusto Necesito un arbusto Necesito un arbusto Vale Dios ¿Por qué, tío? ¿Va en serio? ¿Me estabas...? No he podido, tío Bueno, menos me he quedado Me he quedado séptimo No pasa nada Bueno, es lo que se tiene Cuando no juegas tanto tiempo Pero al menos Os he querido enseñar Mi primera partida en 2.0 Así en plan de Fortnite Y espero que os haya gustado, chicos Así que, bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Espero subir un poquito De más nivel Sí, yo también Espero subir un poquito De más nivel Bueno, chicos Hasta aquí mi vídeo De 2.0 de Fortnite El primero que tengo en mi canal Y bueno, espero hacer unos cuantos más Ya no solo de Fortnite Sino también de otros juegos Ya veré un poco más adelante Pero, bueno De todas formas Espero que lo hayáis disfrutado Aquí abajo tenéis mi descripción También mi Twitter Bueno, también aquí Pues podéis Dejarme vuestros comentarios Y aparte Os podéis suscribir Y es totalmente gratis Si os ha gustado Y queréis más contenido De este canal Lo vais a tener Así que Espero que Bueno, como ya he dicho antes Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Chao